¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Comenzamos con nuestro programa de la huerta de la TVP con un servidor de todos ustedes, el Loco de la Calle. Y hoy vamos a plantar frijoles, como se dice en México, pero aquí lo conocemos con el nombre de Poroto. ¿Cuántos chistes se han hecho sobre el Poroto? Contame tu chiste, dale. Te voy a mostrar cómo germinamos la semilla del Poroto. La semilla del Poroto que fue colocada hace ocho días en un vasito de plástico. Muchos en la escuela nos decían, en un forasco tiene que ser de vidrio y en un papel secante. Y yo dije, y si lo hacemos en un vaso de plástico, esos que tiran en las fiestas, ¿por qué no probamos? Y con servilleta de papel, a ver. Y me decían en la producción, ahora en el bloque dos locos, hágalo como le enseñaron en la escuela primaria, con el frasquito, con el papel secante y déjelo ocho días. Y yo le digo, y si no tengo papel secante, y si no tengo vaso de, o recipiente de vidrio, y tengo estos vasos de plástico, y tengo el papel, la servilleta con que nos limpiamos en la mesa, saldrá y esperamos, y pusimos la semilla, ocho días, y acá está, acá está, acá está, la semilla ha germinado en un vaso común de plástico. Lo enrollás con la servilleta de papel, lo ponés en un lugar oscuro, que no se seque, lo rocías con esto, mirá, es muy fácil, lo rocías con esto, y al término de ocho días, las semillas, no solamente allí está en la base del vaso, sino también en las paredes, en las paredes, ahí están los porotos, que pronto vamos a trasplantar el poroto, el frijol, que baila con el loco de la calle, caída con los mirlos, la danza de los pajaritos, en la televisión del pueblo, y la huerta TVP. Y bloque 3, y te vamos a mostrar con la música del padrino de fondo, qué lindo musicalizar la huerta de la TVP, lo vamos a rociar antes de trasplantar, con este rociador, vamos a rociar ahí, ahí estamos, espectacular, ahí estamos rociando, rociando, vamos a humedecer estas servilletas de papel, vamos a sacar las semillas para ponerlos en esta tierra, que también la vamos a mojar, la mojamos y se viene el trasplante de la semilla del poroto o del frijol en la huerta de la televisión del pueblo. Bloque 4, y acá te mostramos, es un vaso de esos que se usan en las fiestas, y generalmente se tira, no lo tires, todo se recicla, mirá la raíz, en un vaso común no hace falta un recipiente de vidrio, y en el papel de servilleta, vas a ver que lo vamos a retirar despacito, ahí está germinado, y a los costados de las paredes hay más porotos, o sea acá te mostramos otro recipiente, ves, todos los porotos que han germinado, impresionante, gracias Pachamama por la madre naturaleza, movete. Vamos a retirar en el bloque 5, muy despacito, las servilletas para que vean, que era una servilleta común, de cocina, vamos a ver los porotos, los frijoles, entonces, mirá la raíz, mirá, en una servilleta común, lo sacamos, lo apoyamos aquí en la tierra y te mostramos todo el proceso, lo podés hacer en un vaso de plástico, lo ponés en una zona oscura, lo regás todos los días, y ahí estamos con el primer frijol impresionante, a ver si lo ves bien ahí, te lo vamos a mostrar en primer plano, nuestro protagonista hoy, el poroto, el frijol con esta raíz, es impresionante, mirá, mirá lo que es, mirá lo que es esto, qué maravilla, ahí lo ves, y lo pasamos como corresponde, a la tierra, ahí estamos, bienvenido a Pachamama, ahí lo podés ver, en primer plano, agregamos un poquito de tierra, suavecita, bailando nos movemos, ahí estamos, al compás del frijol, ahí lo tenés, rociamos un poquito, regamos, y arriba los frijoles, arriba los porotos, último bloque de la Huerta de Televisión del Pueblo, con el loco de la calle, un servidor de todos ustedes, y hoy vamos cerrando, nos quedan más semillas, te mostramos en todos estos recipientes, aquí tenemos más, han germinado los frijoles, han germinado los porotos, los rociamos en un vaso de plástico, ponés las semillas de porotos, reitero, en un vasito de plástico común, como esto, una servilleta de cocina común, ocho días, en un lugar con sombra, lo rociás, lo regás despacito, y a los ocho días, te salen cosas maravillosas como esta, mirá lo que es esto, lo vamos a sacar para que lo veas, al costado de las paredes, atención, que no es un alienígena, mirá lo que es esto, mirá lo que es, ocho días tenés esto, luego lo pasás, a la tierra maravillosa, pachamama, la raíz, y después tenés, atención, preparate, porque acá lo vas a dejar, un tiempito, hasta que salga a esta altura, que te lo vamos a mostrar también, y vas a tener, la plantita, que luego se transforma, en enredadera, lo ponés ahí en la tierra, ahora lo tapamos, y esto es todo, después de ocho días, tenés la semilla del poroto, o del frijol germinada, muchísimas gracias y amigos, y sigan compartiendo, la televisión del pueblo, muchísimas, pero muchísimas gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Muy buenos días, y te vamos a mostrar, la última fase, de la germinación del poroto, que es cuando la semilla, se empieza a transformar, en una esperanzadora, plantita, ahí lo tenés, al poroto, luego de que te mostramos, la germinación, cómo va creciendo, con este imponente, tallo, y procedemos, a trasplantarla, en estos baldes, que te decía, de 20 litros, esos que se reciclan, para hacer, luego, puesta al lado, de su tutor, esta rama, y esto va a ser, una enredadera de porotos, que te lo vamos a ir mostrando, paso a paso, vamos a proceder ahora, al trasplante, con una tierra, bien tamizada, y realizamos, el trasplante, último bloque, de todo el proceso, de vida, de esta fabulosa, planta, de porotos, que muy pronto, va a ser, una gran enredadera, de frijoles, dedicado a este último bloque, en el momento del riego, allí, a nuestra hermana, República de México, donde está nuestra, colega, Rosa Chacón, para vos Rosa, que el otro día, compartíamos, la música, de ese grande de México, Vicente Fernández, ahora si, regamos, esta planta, la planta, es una metáfora de la vida, sacamos las malezas, ponemos las semillas, cuando es planta, sacamos sus malezas, y la ponemos al lado, de un tutor, para que la cuide, durante todo su crecimiento, hasta que después, si ha sido bueno el cuidado, rendirá sus frutos, queridos amigos, muchísimas gracias, y esto fue todo el proceso, de germinación, te vamos a mostrar después, cuando tengamos, esta planta transformada, en una gran enredadera, de frijoles, o porotos, como se dice allí, en México, gracias, y que Dios los rebendiga a todos. y que Dios los rebendiga a todos.